Una menor de 14 años ha fallecido en un incendio registrado en un inmueble situado en la céntrica plaza de los sitios en Zaragoza. La joven que en ese momento se encontraba junto a su padre en el interior de la vivienda, al parecer se precipitó al vacío desde un quinto piso cuando intentaba salvarse de las llamas saliendo por una ventana que daba a un patio interior del edificio. El padre de la menor fallecida quedó suspendido en una antena parabólica de la vivienda, de la que fue rescatado por un bombero y junto con otras dos personas ha sido trasladado al hospital Miguel Servet por inhalación de humo, sin que en principio su estado revista gravedad. En las inmediaciones de la vivienda afectada han sido atendidas un total de 11 personas, entre ellas un bombero, todas por inhalación de humo. Como consecuencia de la magnitud del incendio que se ha producido alrededor de las 8 de la mañana, los vecinos han tenido que ser desalojados. Horas después del suceso la zona continuaba acordonada y unos 15 vecinos permanecían a la espera para poder regresar a sus casas. La Policía Nacional está investigando si pudo estar en una estufa el origen de este grave siniestro. Como se puede apreciar en estas imágenes captadas por un barrendero que operaba en esos momentos por la zona.